Hola amigos, me estamos haciendo otro video de nuevo y volvemos a jugar en mi mismo juego y me estamos jugando y pues miren pues ya se hizo de 10 bueno, ya se hizo de 10 y ya se hizo de 10 quítate pues lo que a mi este pues es un juego y yo no me lo he contado frío y eso es que yo que es chacerteguera a verles la casita que está llevo ba nada ah la mejor esta ah ya no la pico de esta ahora puedes comar la espécie Esto me cabe a mi, no hay potatos, no hay potatos y pues me quiero más. ¡Quítate! Pueden romperse y me tiran, ya estoy robando, porque si, también no pasa. Porque a mi, yo, yo quiero robar, porque si, eh. Así que nada más, hijos de talla, aguanta. Bueno pues, ya, vamos a ver. No, no, no se me da nada. No, no tengo dinero. No, no tengo dinero. No, no tengo dinero. ¿Puedo decirlo?! ¿Puedo decirlo? ¿verde la película? ¿Puedo decirlo, todo amor? Si. ¿Puedo decirlo. No se descansa porque se me está poniendo muy lento esta cosa. Miren mi lente. Tiene lente y pesa. No hay... Tato. Hay mucho peor. Hay unas burquitas con mi tono. Cajunda. Lleva la wodera de yesi con cabello. Lleva la cuciación con mi person manera con mi te compared. Lleva la com都 y claspe la pindonesa. Miren elis geko. Sólo leo estos de los últimos tres días. Quiero hacerlo. Quiero que no hay nada de SHIB. Quiero que vivo. Pien r المuer. Mamăigent. ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Ya me fijas! ¡La marea! ¡No! ¡Yo ya no estaba haciendo marea! ¡No estaba haciendo este corteo! Bueno, pues ya llegué a la marea o al día mismo ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Nad! ¡Una patafera! y ahora vamos a hacer una conmigo vamos a hacer falta una bueno pues se están entiendo porque no hay chupitas vamos a hacer pero no hay chupitas me quedo para una vez que se activa ya que comencemos pero en este caso yo me quedo con esa chupita de la noche y en este caso y en este caso es que no se nos va a hacer que hacer a ver que vamos a hacer una alguna de las cosas que vamos a hacer oye, pero no a otra vez pero será no se me ha pegado a la casa que sí seguramente que y 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 de los abecinos ¿Tienes algún problema favorito, cierto? No sé... ¿Tienes que allí son los demás? ¡Tíganme! ¿Cuándo se pica? No sé si es que se nos ronda mucho a George un barroque de cualquier tienda ¿Tienes un barroque? ¿Tienes un barroque? ¿Tienes un barroque? ¿Tienes un barroque? Nunca tan fácil Abrузo Quida Acab 들어� Cañas Cuatro Amor Cuatro 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!